¡Hola mis queridos Kpopers! Bienvenidos a un nuevo video aquí en K-Town TV. El día de hoy les quiero hablar sobre tres dramas que no son muy populares, pero que son muy, muy, muy buenos. La razón por la que estos tres dramas no son muy populares es que no pertenecen a las tres televisoras más importantes de Corea del Sur. O sea, KBS, SBS y NBC. Sin embargo, son dramas muy buenos y no se los pueden perder. El primer drama es de la televisora OCL y es el primer drama romántico que hacen. El drama es titulado My Secret Romance. El drama habla sobre una nitróloga y el CEO de una compañía. Ambos se conocen en una boda y tienen una noche muy apasionada. Sin embargo, al amanecer la chica escapa, dejando al chico muy confundido. Años después ellos se vuelven a encontrar cuando ella entra a trabajar a la compañía del chico. ¿Será que los recuerdos de esa noche harán que poco a poco ellos se nos den? No lo sé. Tendrán que ver el drama para averiguarlo. El siguiente drama es de la televisora TVN. Una televisora que nos ha traído dramas muy, muy, muy grandes como Goblin y la serie The Refly, entre otros. Y al igual que esos, este nuevo drama es muy bueno y sé que les va a gustar. Este es titulado Chicago Typewriter. Este drama habla sobre un escritor exitoso, un escritor fantasma y la fan del escritor exitoso. Aunque en el presente ellos no son muy buenos amigos, en el año 1930 fueron amigos muy cercanos e incluso lo echaban para liberar a Corea del Sur de Japón. En el presente, el escritor exitoso comienza a tener recuerdos de su vida pasada, después de recibir una máquina de escribir que perteneció a él. Aunque obviamente él no sabe que esa máquina era suya en el pasado. Mientras esto comienza a suceder, él toca fondo y comienza a tener un bloqueo mental, por lo que ya no puede escribir su nuevo libro. Y es ahí donde entra el escritor fantasma, quien comienza a escribir el libro por él. Obviamente esto afecta mucho al escritor exitoso y es así como la vida de estos tres viejos amigos comienza a cruzarse nuevamente. La historia del drama es diferente a lo que hemos visto usualmente y creo que les va a gustar mucho. Al menos también me ha fascinado hasta el momento. El último drama del que les quiero hablar también pertenece a la televisora OCN y es mi favorito de la lista. Aunque no sé si les vaya a gustar porque el drama no trata nada de romance. Así que si les gustan más los dramas romanticones, no creo que este les agrade mucho. Pero déjenme decirles que yo también era más de dramas romanticones y este es mi favorito en estos momentos. Es muy bueno, los episodios se me pasan volando y es increíble. El drama es titulado Túnel. Este drama habla sobre un detective del año 1980 que viaja al futuro a través de un túnel mientras persigue a un asesino serial. Al llegar al futuro, o bueno, nuestro presente toma la identidad de un detective que tiene el mismo nombre que él y que ha desaparecido. Este detective trata de regresar al pasado a través del túnel varias veces, pero todas las veces fallan. Por lo que se propone averiguar cómo esto puede regresar al pasado. Mientras él está pensando en esto, el asesino serial que dejó huir en el pasado comienza a matar nuevamente. Y es ahí donde él se dice, tal vez si lo atrapó podré regresar al pasado. Y es así como él, junto con el equipo de detectives con el que trabaja, lucharán para atrapar a ese asesino. El drama es muy bueno y está a punto de dar film. Así que si para cuando suba este video de Drama Radio Film tendrá la oportunidad de ver todos los capítulos en un día. Así que aprovechenlo, que es muy difícil esperar para que salga un nuevo capítulo. La espera es eterna. En fin, los que hicieron este inglés, espero que les haya gustado este video. Que les haya gustado los dramas, que vean los dramas y que me platiquen qué es lo que piensan sobre estos tres dramas. No olviden suscribirse al canal, darle like al video, seguirme en mis redes sociales y nos vemos en el próximo video aquí en Keita. Hasta la vista, chingos.